De regreso con más información, gracias por continuar con nosotros televidentes. Vamos a presentarles a partir de hoy a ustedes un resumen de las principales noticias que se han presentado durante este año 2015 a través de CNC Noticias. Por supuesto con el objetivo de que recordemos cuáles son los hechos más relevantes del 2015 antes de despedirlo. Y vamos a comenzar con el mes de enero, el 5 de enero, registramos la noticia lamentable hecho de una menor de edad que fue abusada sexualmente. Gracias a la labor y la investigación de las autoridades de policía mediante el personal de la SIJIM, en las últimas horas se logró la captura de un hombre el cual era buscado por el delito de acceso carnal violento y al que se le acusa de abusar de su hijastra desde los 8 años de edad. Gracias a una información oportuna, a una orden de captura que se generó, la vigilancia de Cartago y el grupo de la SIJIM dieron captura a un padrastro el cual abusaba continuamente de los 8 y hasta los 12 años de una menor de edad. Este caso fue denunciado por la madre de la menor. La captura de este hombre de 36 años se concretó en el barrio Guayacanes, en la calle 23 con Cuarta A Norte. Primero que todo es el restablecimiento de los derechos, el apoyo tanto para la menor como para la familia y el proceso de judicialización para el padrastro. De otro lado el coronel García amplió detalles sobre un caso donde un menor fue golpeado. Todo se presentó al parecer en medio de un intento de robo. Bueno, es un caso que al parecer o presuntamente según la investigación es un niño entre 10 y 11 años que supuestamente venía generando un robo continuo en una bicicletería y que fue golpeado por el dueño de esta bicicletería. La policía inicialmente, pues supuestamente el niño había quedado con ciertos problemas de salud, fue llevado directamente al centro de salud. El niño ya no tiene ningún peligro, son solo las contusiones y laceraciones producto de la agresión del mayor de edad y el mayor de edad no pudo ser judicializado. Respecto al tema de hechos de violación, la policía invitó a los menores que son abusados por sus padres, familiares o en otro caso como ha ocurrido por conocidos para que denuncien con el objetivo de hacerle frente a un delito silencioso que tanto afecta a la población infantil. Otra de las noticias importantes se registró el 6 de enero con el tema del comienzo de las obras de la restauración de la iglesia Guadalupe que hizo la gobernación del departamento del Valle del Cauca. Debido a un retraso que ha sufrido el proceso de restauración concerniente a la segunda etapa que se lleva a cabo la iglesia Guadalupe, la reinauguración del sagrado templo debió ser aplazada. La iglesia debía abrirse para este día 6 de enero, pero entonces a causa de algunos retrasos que tuvo para la terminación, entonces se decidió que para el 18 de enero será la apertura de la iglesia de Guadalupe. A las 10 de la mañana se tiene organizada una socialización de lo que ha sido la obra y a las 11 de la mañana la solemne Eucaristía, precedida por nuestro obispo, Monseñor José Alejandro Castaño. A la ceremonia asistirán las principales autoridades políticas, administrativas y eclesiásticas de la región. Vamos a contar con la presencia del señor gobernador y de autoridades políticas, civiles, para este evento tan importante para la ciudad de Cartago, la reinauguración del santuario de Guadalupe. Guadalupe ha sido un templo declarado patrimonio nacional y que sufrió en una antigua época abatimientos de la naturaleza como un terremoto y lo más reciente un incendio estructural. La iglesia, pues como sabemos, es de 1804, es decir, llevamos ya dos siglos con la iglesia. Los cartagüeños han sabido valorar, querer mucho este santuario, por lo tanto es una obra de todos y para todos. Se espera que para el domingo 18 de enero se cumpla por fin con la entrega de esta restauración que la gobernación del Valle del Cauca, a través de la Secretaría de Cultura, adelanta uno de los templos más antiguos del país. Entre tanto, el 7 de enero se confirmó la llegada del Chincunguña al departamento del Valle del Cauca, a la ciudad de Cartago, los casos distintos que se presentaron en nuestra localidad. El secretario de Salud de la ciudad de Cartago confirmó que el Chincunguña ya está en el municipio. Y no solo eso, los casos son autóctonos. De 45 casos probables detectados, ya tres han sido confirmados. Sí, el virus del Chincunguña, pues digamos, se han presentado, hasta ahora tenemos, digamos, en total de casos son 45 casos, de los cuales, de esos 45 que se han confirmado con el virus, hay tres, que vienen a ser autóctonos, digamos, son de aquí mismo de Cartago. Una vez, pues, cierto, aparecen casos autóctonos, pues ya no se toman, digamos, tenemos las muestras para el virus del Chincunguña solamente a las personas mayores de edad de 65 años, a los niños, pues esto, a los menores y a mujeres embarazadas. De resto, pues ya viene a ser la parte clínica que ya el médico puede determinar si es Chincunguña o si es un dengue. Precisamente a raíz de los casos de Chincunguña, en Cartago se ha decretado una alerta amarilla. Entonces se va a decretar una alerta, el viernes, si Dios quiere, tenemos un COBE, donde también vienen los del departamento, la Secretaría de Salud Departamental, más todos los integrantes de acá de Cartago, los que son, digamos, las IPS, EPS, para mirar a ver qué planes de contingencia y medidas a seguir. Aunque esta enfermedad no es mortal, sí es de tener cuidado, pues causa malestares idénticos a los del dengue. Sí, el Chincunguña no es una enfermedad, digamos, que no es una enfermedad mortal, sino, digamos, son como los mismos síntomas del dengue, sino que se exacerba más, o digamos, lo más doloroso son el dolor que dan las articulaciones, ya, pero no se ha comprobado, pues, que se ha, que mate a la gente o algo así. Pero, pues, claro, uno como paciente se desespera debido a la sintomatología que da, pero es importantísimo, yo diría que lo más importantísimo es tener en cuenta los reservorios donde uno mantiene muchas veces agua en las llantas, en botellas, en vasijas, porque allí es donde se reproduce el zancudo que es el jade de GITI, es el mismo zancudo que produce el dengue. Entonces, mientras nosotros no destruyamos todos estos reservorios, entonces se va a seguir presentando la patología. Pero lo crítico es que los casos en Cartago podrían aumentar tras tenerse 42 más posibles en la ciudad, y hay que tener en cuenta que la temporada de calor incrementa las probabilidades de reproducción del vector. Entretanto, para el 13 de enero registramos una de las noticias que aún tiene mucha relevancia en la ciudad de Cartago, la crisis del hospital departamental. Allí fue cuando comenzó todo a anunciarse la problemática que hoy continúa presentando nuestro centro médico. La situación del hospital departamental de Cartago parece sumirse en la crisis más cada día, pues los empleados están a la espera de que les cancelen los sueldos de noviembre, diciembre y la prima de Navidad. En este mes de noviembre para acá no han habido desembolsos, entonces nos pagaron la mitad de noviembre del sueldo, nos deben la mitad de noviembre, el sueldo de diciembre y la prima. Hay un convenio con el gerente, dice que si llegan unos fondos que están pendientes, nos pagaría a nosotros, esas que tenemos pendientes la mitad de noviembre, el diciembre y la prima, y a los de cooperativa les pagaría dos meses, les deben desde septiembre, les deben a ellos. Claro que estas deudas son, aparte de los dominicales, vestidos, este calor coturno, que esos sí vienen de tiempo atrás. Pero es que el hospital departamental de Cartago, un centro de salud que se supone, presta el servicio de vida a los ciudadanos, hoy está en el limbo. Bastante crítica. En diciembre le dieron prórroga al señor gobernador por parte de la asamblea para que otros seis meses más para seguir con la problemática de estos hospitales, ellos siguen con el cuento de la liquidación del hospital o una fusión, no sé cómo tal tendrán ahorita, entonces eso aleja mucho tanto a los usuarios como a los especialistas, a los médicos que no quieren venir a esta institución, viendo la problemática que falta de pago, que no hay certeza, que no saben para dónde van, entonces no quieren venir acá. Entonces se va volviendo un problema atrás de otro y va cogiendo la institución y la van como acabando poco a poco. La idea es que no cabemos con la institución, que la podamos sacar adelante, porque toda esta mano de cuentos hace que la institución cada vez se vea peor. El futuro del hospital, ¿hacia dónde apunta? Según el concepto de los mismos empleados es el siguiente. Así como va, no se vislumbra nada, pero la idea, lo que queremos nosotros es que el hospital llega de nuevo adelante. Nosotros, por ejemplo, no pensamos en ningún momento que acaben con la IPS municipal, por el contrario, que ellos hagan el nivel uno y nosotros hagamos el dos tres, pero que entonces le devuelvan la población a la institución para que podamos atender la población de Cartago ni del norte del valle y que los especialistas puedan volver a la institución teniendo credibilidad, porque así como estamos, nadie cree en la institución. Es que un día le dicen que sí, a los ocho días que ya lo van a cerrar, a los quince días que no, que ahora sí, al mes que ya está todo arreglado y entonces cada vez se ve, la situación se ve peor. El panorama es cada vez más preocupante. El 15 de enero, en el sector de la carrera cuarta, entre calles novena y diez, se presentó la fatal muerte de un hombre dedicado a la vigilancia de motocicletas por parte de un carro de valores, este suceso que conmocionó a la ciudad de Robledo. Juan Angelo Correa, de 52 años de edad, fue identificado el hombre que murió la mañana de hoy en la ciudad de Cartago, luego de que fuera arrollado por un carro de valores en pleno centro del municipio. La víctima era, al parecer, un vendedor de periódicos y en algunos horarios se dedicaba a la vigilancia de motocicletas en las zonas azules de la localidad. Esta mañana, hacia las 8 y 40, en la carrera cuarta, con calle novena, se presenta un accidente de tránsito donde fallece una persona, efectivamente, en el sitio del accidente. Tiene politraumatismos, presenta politraumatismos por el golpe, por el sentido del golpe que recibió de parte del vehículo que lo arrolló. El señor Correa se convirtió en la segunda víctima fatal de la accidentalidad en Cartago. Como se recuerda, el pasado martes, hacia las 8 de la noche, la joven de 25 años de edad, Claudia Patricia Hoyos Giraldo, falleció luego de que fuera arrollada por un motociclista. Segundo, en lo que va corrido del 2015, y han habido, o sea, se han presentado varios accidentes, bastante accidentes, o sea que, a partir de que nos llegó el 2015, se está presentando bastante accidentalidad. Hasta el momento se adelantan las investigaciones pertinentes para establecer por parte de las autoridades competentes la circunstancia del accidente que cobra la vida de un ciudadano cartagüeño. Bien, y de esta manera, televidentes, presentándoles el resumen que a partir de hoy tendremos hasta el próximo 31 de diciembre, despidiendo este 2015, llegamos a la parte final de las noticias. A ustedes, mil gracias por acompañarnos. Nos encontramos mañana en punto de las 6.30 con CNC Noticia Matinal. Feliz noche para todos.